Vamos a mandar este saludo bien especial para Rodrigo Muro, que quiere escuchar el son de la rabia. Por ahí los saludos a través de las redes sociales. Y es la tierra huecoquense, oiga, póngale play y acomódese, acomódese porque vamos a seguir bailando y disfrutando. Es el son de la rabia, saludos al compa. Aquí saludos al compa Rodrigo, el son de la rabia. La banda, la comadre de la tierra huecoquense. La banda, la comadre de la tierra. La banda, la comadre de la tierra. La banda, la comadre de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Para Rodrigo!